¿Cómo te haré comprender? Eres el que da saber a mi existir Ya no me niegues tu amor Me perdería en el mundo solita y sin tu luz ¿Cómo te haré comprender? Que es una herida que llegó dentro de mí Que hasta la luna y el sol salieron Y se ocultaron de tanto verme llorar ¿Cómo te haré comprender? Eres el que da saber a mi existir Ya no me niegues tu amor El mundo ya no es igual Dime por qué ya no estás tan igual De ayer ¿Cómo te haré comprender? Sin ti ya no eres igual Dime por qué ya no estás tan igual De ayer Dime por qué ya no estás tan igual Dime por qué ya no estás tan igual